¡Aplausos! ¡Sajaric! ¡Iguenogén! ¡Mantzvig! Buenos días Bueno, mi nombre es Javier Méndez Los que no me conocen Básicamente, esta sería la carácter Del documento Lo voy a reducir un poco para que vean cómo quedaría Así quedaría ¿Sí se miren? Esa es la carácter del documento Dentro del documento Después de la carácter Vendría El listado De las autoridades De la corporación municipal Del periodo actual Listado de organizaciones Participantes En el proceso de formulación O sea, todos los listados Que tenemos Pues quedaría Copia de esta Copia del acuerdo municipal De aprobación de las políticas públicas Municipales en materia cultural Esto sería posterior ¿Verdad? El índice El documento El documento entonces Consta En una traducción Una justificación De las políticas El antecedente El marco filosófico Hablamos de naturaleza Visión Visión Valores Un marco jurídico Nacional Y un marco jurídico Internacional El objetivo de la política El contexto Del contexto Vamos a hablar De la historia Del municipio Análisis de situación Situación de la cultura En el municipio La economía y cultura Acercamiento a las industrias Culturales Y las empresas Culturales creativas La clasificación De las industrias Culturales Según la clasificación Del Banco Interamericano De desarrollo Habría un diagnóstico Foda Las riquezas simbólicas Como elemento De identidad Del municipio Y estaríamos entrando En los ejes De la política ¿Se acuerdan Que trabajamos En cuatro Categorías A las artes Expresiones culturales Tradicionales Patrimonio cultural Y natural Deporte Y recreación Y habría Una comisión Una propuesta De verificación Y seguimiento De las políticas Públicas Municipales En materia cultural La traducción Pues es como Cualquier traducción Del documento Narra Lo que Contiene el documento Ejes de la política El porqué Y todo La justificación Es del porqué De la De la política ¿Verdad? Los antecedentes Desde la iniciativa De las autoridades De Pazún En iniciar El proceso Y aquí está ¿Verdad? La coordinación Con Con Ministerio De Cultura Y Deportes La naturaleza Si gusta Lo leemos Para que tengamos Se mira Ahí Aquí sí creo Que es Válido Leerlo Porque Es pequeña Ahora los otros Es más de cajón ¿Verdad? La naturaleza La naturaleza De esta política Pública Municipal En materia cultural Es orientar Lineamientos Generales Para que la dimensión Cultural Se convierta En un elemento Transversal En la gestión Municipal Promoviendo El desarrollo Integral De sus vecinos Mediante El fortalecimiento De sus diferentes Expresiones culturales En concordancia Con las políticas Culturales Deportivas Y Recreativas Del Ministerio De Cultura Y Deportes La política Pública Municipal En materia cultural Y el plan Catum Está la visión La visión Pues ser un documento O instrumento legal Político Y estratégico Que oriente La inclusión De la dimensión Cultural Equidad social Y a la plena Realización Del derecho Cultural En la gestión Municipal Garantizando El derecho Al disfrute Creación Conservación Y difusión De todas Las expresiones Culturales Del municipio Además De la preservación De su patrimonio Cultural Tangible Intangible Así como Beneficial A todos Sus vecinos Con el acceso A las mismas Siendo un agente Promotor De la participación Ciudad La política La estamos proyectando Para 20 años Para el año 2039 El municipio El municipio De Patsún Consolida Su identidad Cultural Como posicionamiento De las manifestaciones Y expresiones Culturales A nivel Municipal Regional Nacional E internacional A través De la promoción De la participación Ciudad Efectiva Voluntaria Y organizada De los habitantes Garantizando Procesos De desarrollo Integral Basado En la cultura Con motor De desarrollo Los valores Aquí Remarcamos Algunos La interculturalidad La identidad Respeto Solidaridad Libertad Autoestima Asociatividad Y creatividad Si hay alguna Objeción O algo Que enmendar Cambiar Lo pueden hacer Para eso Estamos dando La lectura Para cambiar O modificar En el marco Jurídico Pues Tenemos Como primero La constitución Política De la república De los Antículos 57 Al 63 Específicamente Los acuerdos De paz Acuerdos Ministeriales Código Municipal La ley De protección De áreas Protegidas Perdón La ley De descentralización Ley del Consejo Desarrollo Urbano Y Rural Decretos Varios Decretos En el marco Internacional Tenemos Acuerdos Pactos Internacionales Convenios Que están ahí Que garantizan Y respaldan La política Objetivo De la política Aquí tenemos Dos Tenemos Planteados Ustedes Deciden O decidimos Con cual nos Quedamos La primera Dice Fortalecer La cultura E identidad Del municipio De Patsú En las esferas Del patrimonio Cultural Y natural Mediante Directrices Y acciones Que se Incorporen A la dimensión Del desarrollo Integral Municipal Para posicionar El municipio A nivel Nacional E internacional La segunda La segunda Dice Contribuir Al fortalecimiento De la identidad Del municipio De Patsú Posicionándolo Como modelo De desarrollo Integral Con equidad En las esferas De la vida Económica Social Política Y cultural El contexto Nacional E internacional Basado En el buen Vivir De sus Habitantes Un o sol eine Belle Зal Hoza 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 Ha Hoza Hoza Hoza